¡Gracias, mamá! ¡Estuvo delicioso! ¡Qué bueno que te gustó! ¿Limpias los platos? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Tengo un lindo vestido? ¡Muy lindo vestido! ¡Alice! ¡Pon los vestidos en el armario! Luego, mamá. Iré a caminar ahora. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Mmm! ¡Se me ocurrió algo! ¡Oh! ¡Mamá! ¿Qué pasó? Estoy muy cansada. Tengo mucho trabajo. No te preocupes. Te ayudaré. Oh, gracias. No te preocupes. 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 No te preocupes.